Soñé que en la playa del mar me vi, en el mar de Genesanez. La gente seguía con ferecí al Cristo de Nazaret. Noté que los ojos del cielo abrió, y al momento le hizo ver. Yo vi que al cojo por fe sanó el Cristo de Nazaret. Su amor, su ternura y compasión, olvidarlos jamás podré. Sálvame de toda condenación, el Cristo de Nazaret. Sus manos heridas me señaló, y me dijo por ti sufrir. Sálvame de toda condenación, el Cristo de Nazaret. 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 Sálvame de toda condenación, el Cristo de Nazaret.